Un cardenal enviado por el Papa hasta Ucrania ha conseguido sobrevivir a un tiroteo que se ha llevado a cabo en Yarkov. Y es que Ucrania actualmente es un lugar en el que se están atacando tanto las tropas rusas, principalmente en esta localidad de Yarkov, que es sumamente atractiva para el ejército que dirige Vladimir Putin. Por este motivo, para llevar a cabo la paz y para mostrar su apoyo a esta ciudad, a este país, el Papa Francisco decidió enviar a uno de sus emisarios, quien se ha visto envuelto en un tiroteo que finalmente ha podido sobrevivir totalmente ileso y sin ningún tipo de heridas y sin que se produzca ningún altercado. Desde MundoTV seguiremos muy de cerca toda la información respecto a la invasión de Ucrania que lleva activa desde el mes de febrero y que de momento parece ser que ninguno de los dos países, principalmente Rusia, va a llevar a cabo un alto al fuego.